Mira que buen día de son Oye arra, que calor sufrimos aquí en la ciudad Aire acondicionado y un trágico volcán Todo sudado te voy a buscar Vamos tan deprisa y no vamos al mar Que tu piel morena muy pronto estará Como último ocupamos la radio sonará Tengo bien programado todo ya Cuando esta noche se esconde el sol Yo quiero darte mi corazón Aquí yo sufro pensando mal A bailar, a bailar A la noche quisiera estar Si tu me quieres te doy mi vida Te regalo todo mi amor Te regalo también la luna Si tu quieres te arropo yo Cuando esta noche Cuando esta noche se esconde el sol Yo quiero darte mi corazón Aquí yo sufro pensando mal A bailar, a bailar A la noche quisiera estar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar con elles Yo quiero darte mi corazón Un hermoso día en la industria del café Con medio limón me pondrás en el té Miramos para el cielo, muy pronto llegará Aquella estrella que nos guiará Cuando esta noche se esconde el sol Con amor, con amor Yo quiero darte mi corazón Con amor, con amor Aquí yo sufro pensando mal A bailar, a bailar Toda la noche quisiera estar A bailar, a bailar Si tú me quieres te doy mi vida Te regalo todo mi amor Te regalo también la luna Si tú quieres caro, pues yo Cuando esta noche se esconde el sol Con amor, con amor Yo quiero darte mi corazón Con amor, con amor Aquí yo sufro pensando mal A bailar, a bailar Toda la noche quisiera estar A bailar, a bailar Sergio Romero Coge este mambito Con la herencia de Ladio Romero Santos Chao Con amor, con amor Chao, a bailar ¿Qué más te doy sin el sol? ¿Qué más te doy sin el sol? Que más te doy sin el sol ¿Cuándo esta noche?